Y los economistas siempre inventamos programas complicados, condicionales, para que la gente vaya a la escuela. El mejor programa para que vayan a la escuela es la comida. Si se come de mañana a mediodía y la merienda, cantidad de familias van a mandar a los hijos porque resuelve el problema. Y del lado de los docentes también hay un problema. Del lado de los docentes hay un problema por la elección de horas, por las suplencias, porque nadie quiere ir a los barrios difíciles. Incluso ahora estamos monitoreando menos la asistencia, porque para tratar de promover más rápido, ahora la asistencia no es tan importante. Ya se está monitoreando menos. O sea que del lado de los docentes, que el monitor educativo diga cuántos días se están perdiendo, Uruguay está perdiendo cada vez peor. Está perdiendo el equivalente de dos años de cursos en una formación entera por ausencias. Entonces, en eso de focalizarse está bien. Resultados medibles. En este caso es un resultado medible, como decía Lito. ¿Cuántas horas se perdieron porque no estaban los docentes en clase? Y después buscamos por qué. Si fue en la asignación de horas, si fue en las ausencias. O sea que es simplemente focalizarse en un aspecto y no en el arbolito de navegar.